Bueno, continuamos la transmisión con el tema de la logística en este foro de innovación global y es una oportunidad de platicar con personajes como Ricardo Díaz, quien forma parte de la administración portuaria del Canal de Panamá. Quizás uno, como me dijo hace rato alguien que entrevisté, una de las siete maravillas logísticas del mundo moderno. Ricardo, gracias por hacer esta charla. Muchísimas gracias. Sí, Ricardo Díaz, de Desarrollo Comercial, de la Autoridad del Canal de Panamá. Es un gusto estar aquí para compartir nuestra visión y cómo el canal afecta la logística internacional. ¿Cómo ves este foro organizado por un puerto seco? Ustedes están en otra cuestión totalmente, pero ¿cómo está cambiando el mundo ahora con estos temas? A mí me parece que este tipo de evento es apropiado, es la visión adecuada y considero que hacerlo en el puerto seco tiene todo el sentido, ya que interconectas a todos los puertos desde aquí. Eso es una ventaja, que no solamente ofreces al mundo tus virtudes en cuanto a las inversiones de puertos en Veracruz, Manzanillo, Lázaro, sino también cómo están avanzando con una plataforma logística en el centro del país. Buscando de esta manera no solamente abastecer el mercado de México, sino también lograr añadir valor en el centro del país, utilizar las vírgidas férreas y los trucks para abastecer un mercado de 18 trillones de dólares, que lo es los Estados Unidos. ¿Y a ustedes cómo les va con la ampliación, con el nuevo canal, como se le llama ahora? Fue una hazaña casi del tamaño de cuando se hizo el primer canal. Un hito histórico para el canal de Panamá, definitivamente la ampliación del canal de Panamá fue un gran reto que tardó aproximadamente entre 8 y 9 años en construirse. El 26 de junio del 2016 se realizó la inauguración con el tránsito del busco Chipin-Cosco-Panamá. Fue renombrado Panamá en honor, obviamente, a la ampliación y a ellos cumplir con el tránsito de este buque. Ya llevamos poco más de un año de operaciones en las exclusas Panamá, Neo-Panamá, disculpen, y es todo un éxito. ¿Funcionan en paralelo ambos canales? Es correcto. De hecho, la ampliación se realizó sobre el canal de acceso existente. La única diferencia es que a la hora de que el buque baje o suba al lago, se realizó una difurcación en paralelo a las exclusas existentes y se crearon los complejos de exclusas Neo-Panamá. Esto permitía que el buque, una vez zarpar desde el anclaje, entrase al canal de acceso marítimo, llegaba a un tipo de difurcación de Inye. A la derecha, viniendo del norte, del Pacífico, lo que hace es que baja las exclusas de Miraflores o las exclusas Panamá. El buque Panamá iría en esa dirección. A la izquierda iría las exclusas de Coccolí, que son las exclusas nuevas Neo-Panamá, que pueden recibir buques de hasta 14.863 TEU. Ese fue el récord, batido ayer por la embarcación de CMACGM Teodoro Rusbel. ¿Qué superó esto? Es un récord. 14.863 TEU de capacidad. Ahora, dime, ¿se adelantaron ustedes a lo que se iba a ver en el mundo o fueron las exigencias de un mercado que ya estaba muy dinámico lo que los obliga? Luego de... voy a remontarme a un hito histórico de 1977. El tratado de los... la firma de los tratados Torrijos-Cárter entre la República de Panamá y los Estados Unidos. Este tratado dio inicio a lo que fue la reversión de la zona del canal a manos panameñas. Una vez revertido el canal de Panamá, que duró unas décadas, en 1999, los panameños toman posición e inmediatamente ejecutan un plan de horizonte estratégico, el cual implicaba, obviamente, segmentar el mercado y determinar el valor de la ruta para todos los tipos de buques. Y adicional a eso, desarrollaron un paquete, una batería de estudios multidisciplinarios que permitieran observar si el mercado exigía una ampliación. Entre los resultados que arrojaron estos estudios, por más de 120 estudios, pudimos observar que la industria marítima estaba en efecto creciendo el tamaño del buque. En adición... La tecnología estaba avanzando. La tecnología estaba avanzando, las líneas navieras estaban optando por economías de escalas en buques de mayor dimensión. Y también la capacidad de nuestro canal estaba llegando a su límite. Y un canal con capacidad limitada implicaba afectaciones al nivel de servicio de nuestros clientes. El mantenimiento, te imagino que es exhaustivo. Se asolvan las exclusas. Sí, correcto. Entonces, basado en los estudios desarrollados entre el 2000 y el 2006, nosotros fuimos a un referéndum aprobatorio, lo cual nos llevó, gracias a la aprobación del pueblo por más de un 76%, a empezar el proyecto o el programa de ampliación del canal. Fue democrático, no fue una... Fue democrático. Por ley debíamos, debíamos por ley hacer un referéndum en donde la población votase si estaba de acuerdo o no con esta mega obra, debido a que la mega obra implicaba inversiones por el orden de 5.250 billones de dólares, o 5.250 millones de dólares, más bien. Ahora, sin duda, el canal ha marcado la vida y la economía de Panamá. ¿Qué población depende, directo o indirectamente, de la actividad del canal? Más que hablar de la población, prefiero indicarte que el canal de Panamá aporta aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, gracias al canal de Panamá, muchas empresas... ¿Incuyendo la ampliación ahora? Incuyendo la ampliación, puede que esto aumente a un 6% y vaya paulatinamente, aumentando a medida que la demanda ingrese. Pero recuerda que el canal de Panamá es un catalizador de la economía. Lo que pasa es que, gracias al canal, se desarrollan empresas como puertos, empresas de transporte, zona libre, zonas económicas especiales, entre otras, que se ven beneficiadas por el tránsito constante de embarcaciones, que no solamente llevan contenedores, sino también materia prima, gas, búnker, petróleo, derivados de... Un mercado financiero también, ¿no? También, mercado financiero, aseguradoras, entre otras, un aeropuerto, que también, además de mover alrededor de 14, 15 millones de pasajeros al año, mueve carga. Por ende, es un paquete... Bueno, hasta un activo turístico. También, también hemos incrementado el volumen de personas que entran al país a turistear. Y esto es otra fuente de ingresos. En total, si vemos el sector transporte logístico, aporta alrededor del 30 al 35% del PIB del país, del cual el 5 o 6% es el canal de Panamá, directamente. El resto son todos los puertos, todo lo que es... ¿Qué no existiría sin el canal? Disculpe. ¿No existiría sin el canal, no? Yo creo que sí existiría, pero a mucho menor escala, producto de que es una población de 4 millones de habitantes. Claro. Preguntarte también, la cuestión política internacional, las complicaciones para la... o las trabas a la globalización, ciertos retrocesos que observamos ahora, el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos se retire del Tratado Transpacífico, ¿tiene algún impacto en el movimiento que ven ustedes en el canal? Bueno, Estados Unidos es uno de los principales usuarios del canal de Panamá, al igual que México está en el ranking de los 10 principales países que son en efectos usuarios del canal de Panamá. Cualquier cambio, ya sea positivo o negativo, tiene un impacto en los flujos del canal de Panamá. Nosotros contamos con un departamento de inteligencia que se mantiene monitoreando todos estos tratados, todo lo del TLC, el NAFTA, entre Norteamérica, las alianzas del Pacífico. De una u otra forma, debemos estar pendientes y monitoreando de que las decisiones que se tomen a ese nivel no vengan a repercutir de una manera muy negativa a lo que es el tránsito por el canal de Panamá. Considero que las personas o los grupos o los gremios a cargo de estas negociaciones son conscientes de que los tratados fueron ejecutados y desarrollados porque les traían beneficio a ambas naciones o al grupo de naciones que eran ganar-ganar. Y creo que esa debe ser la visión del TLC en el cual se está negociando en este momento entre Canadá, Estados Unidos y México. Finalmente, se han convertido también ustedes en líderes de una nueva visión logística global. ¿Están dispuestos a compartir esta sabiduría acumulada a lo largo de más de un siglo de ser uno de los principales conductos del mundo para el comercio, para el tráfico de personas, de mercancías? Yo creo que, como bien has dicho, líderes en lo que es el tráfico de buques. Y para poder ser líder, uno no puede ser egoísta. Uno debe compartir los aprendizajes con todos los países que estén dispuestos a utilizar nuestra ruta como una vía de conexión entre centros de consumo y centros de producción. Centros de producción y centros de consumo. Nosotros en el Canal de Panamá contamos con un grupo de expertos que siempre sale a conferencias como el Global Logistics, Innovation, Congress and Expo. Y presentamos distintos temas, conocimientos, análisis de mercado. Tenemos expertos en simulación. Incluso tenemos un centro de simulación llamado SIDMAR, en el cual distintos cadetes y distintos capitanes de otros puertos en otros países vienen a nuestro país a recibir algunos entrenamientos específicos sobre simulación de navegar en embarcaciones en condiciones adversas, climáticas, llámese lluvia, brisa, entre otras, en distintos tipos de embarcaciones. Gracias por esa generosidad, Ricardo. Y por tu tiempo también que nos concedes ahora. Ricardo Díaz, usted estuvo escuchando, es parte, y ahorita él me recuerda su nombre porque yo no me lo aprendí, de la administración de la zona portuaria en el Canal de Panamá. Autoridad del Canal de Panamá. Perfecto. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. A sus órdenes, a sus órdenes. Vamos a continuar, deme unos minutos, regreso.